La conductora dejó con el ojo cuadrado a sus admiradores Rocío Sánchez Azuara foto, Instagram, Rocío Sánchez Azuara. Rocío Sánchez Azuara no se aguantó las ganas de compartir en redes sociales algunos momentos de sus vacaciones en Acapulco, México. Pero además, la conductora sorprendió a sus fans al publicar unas sexys imágenes en donde se le ve presumiendo cuerpazo con unos atrevidos bikinis a sus 55 años de edad. Como era de esperarse, muchos de sus admiradores quedaron sorprendidos de lo bien que luce y no tardaron en reaccionar con piropos para Rocío. Está súper buenísima. Cuerpazo que tienes hermosa, me encanta tu silueta y todo de ti. Qué árbara, todos mis respetos para usted, una mujer que se cuida en todos los aspectos, mental, emocional, educativo, espiritual en la salud y por supuesto se ve reflejado en su exterior, fueron algunos de los comentarios. Aunque Sánchez Azuara ha estado alejada de los reflectores desde que finalizó su programa Cosas de la Vida, constantemente se mantiene vigente en redes sociales. Cosas de la Vida